¿Qué puedes observar en esta hacha? Esta hacha está agota, esta hacha está sucia, esta hacha está iremonos y dada. Y Dios me dice, mucha gente con esta hacha, que están trabajando pero no están cortando. Y cuando tú no cortas tienes que añadir más fuerza. Y cuando tú no cortas tienes que esforzarte. Que lo dice la Biblia, que es una hacha afinada a la lucha. Mira, dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. Cuando tú estás afinado, tú tienes sabiduría para dirigir y para llevar las cosas a cabo en la vida. Pero cuando estás agotado y tú me preguntas por qué no hay resultado, por qué no estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que pasa? Te estás preguntando cuánto tiempo tú estás afinando tu hacha o tu hacha ya no cuenta. Porque está agotado y le hace falta miedo. Yo no sé cómo está todo hecho en esta noche. ¿Cuánta gente le están dando más a tiempo a las cosas de esta vida? Por ejemplo, al celular, por ejemplo, a la neverizor, a su trabajo, a su estudio. Que no están deteniéndose como ese joven no se detuvo. Y no están deteniéndose para afinar el hacha. Y Dios quiere que en este tiempo no afine el hacha. Y Dios quiere que en este tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es necesario afinar el hacha. ¿Por qué? Porque un hacha agota. Un ministerio. Un ministro que no tenga la hacha afinada, tiene que golpear muchas veces. Por eso vemos muchos ministros lastimando, golpeando. Y diciendo tantas cosas. Porque el hombre de Dios que está afinado no tiene que hacer muchos ruidos. El hombre de Dios que está afinado no tiene que hacer muchas cosas. El hombre de Dios que está afinado no tiene que hacer mucha gente lastimando. Ah, que nada, que levanten, que gajen, que qué sé yo. Es un hacha que está golpeando, que está lastimando. Es un hacha que ya no tiene fin.